Aunque los paramédicos de la Cruz Roja han estado trabajando al frente de la pandemia por COVID-19, principalmente realizando traslados de los hogares de los pacientes a los hospitales, hasta el momento en Quintana Roo no se ha definido en qué momento se les aplicarán las vacunas contra el COVID-19. Y es que Amilcar Garaviz Aguilar, director de la Benemérita Institución en Cancún, refirió que el único acercamiento que han tenido hasta el momento con la Secretaría Estatal de Salud es para la entrega de una lista de personal que sería inmunizado y se rumora que el 16 de marzo próximo pudieran recibir el biológico, pero hasta el momento no hay una fecha oficial. Dijo que de momento también se desconoce si las dosis serán enviadas a sus instalaciones o les pedirán acudir a algún otro sitio, pero destacó que durante el 2020 solo se reportaron alrededor de seis casos positivos de coronavirus entre su personal, ninguno de gravedad, pero continúan con las acciones preventivas y con el uso de trajes especiales cuando es necesario. Cabe señalar que aunque la Secretaría de Salud en el Estado, Alejandra Aguirre Crespo, afirmó que ya comenzó a inmunizarse a doctores del área particular, el Colegio Médico de Quintana Roo señaló que desconoce esta situación, pues no tiene conocimiento que algún miembro del colegio haya recibido el biológico, pero dijo que este miércoles 24 de febrero tendrán una reunión con la funcionaria, con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivision.